Hay muchos estilos de vida y algunos de tan distintos resultan opuestos. ¿A qué hora te levantas todos los días? Más o menos a las seis. ¿A qué hora te acusas generalmente? Los fines de semana, normalmente un viernes o un sábado, me acuesto a las siete, siete y media, ocho también. Hay quienes usan autos caros y quienes solo usan la atracción a sangre. Manejas bien, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Vamos. ¿Qué es el gaso? ¿Estás preocupado? No, porque es naftero. Claro. Hay quienes eligen vivir en el campo y otros no podrían salir de la ciudad. ¿Qué significa ser menonita? Vivir y trabajar toda la semana y los domingos ir a la misa. No creo en los mandatos culturales ni los mandatos familiares. Mundos diferentes. En el siguiente informe de Caiga Quien Caiga. Estamos en Colonia Nueva Esperanza, La Pampa. Un campo de 10.000 hectáreas donde viven 250 familias menonitas que viven para el trabajo y la religión. Vamos a conocerlos. ¿A qué hora te levantas todos los días? Más o menos a las seis. ¿Y cómo sigue el día, Juan? Y bueno, hacemos el tambito. Ahí empezamos a trabajar la metalúrgica hasta las cinco de la tarde. ¿Y después qué hacen? Sí, estamos. Por ahí salimos a pasear, por ahí adentro con la familia, chalando. ¿A qué hora se van a dormir por lo general? Sí, de las nueve hasta las diez. Temprano. Sí, para nosotros no es temprano. Una de la tarde vamos a conocer un estilo de vida bastante particular porque está ligado al mundo de la noche. Vamos a conocer a un empresario que trabaja justamente en esa actividad. Así que vamos a ver cómo es su vida. Leo, ¿cómo va? ¿Qué haces, Dito? ¿Todo bien? ¿Bien, vos? ¿Tranquilo? Adelante. ¿A qué no te acostas generalmente? Los fines de semana, normalmente, un viernes o un sábado, me acuesto a las siete, siete y media, ocho también. ¿Cuántos hijos tenés? Siete. ¿Todos varones? Sí. Bueno, bien porque te ayudan a trabajar. Por un lado, sí. Hola. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Y estos dónde salieron? De adentro vinieron recién. ¿Hablan castellano todos o más o menos? No, no. Aprenden así de a poquito nomás. ¿Qué idioma hablan? Alimán Vasco hablamos. ¿Cómo se llama? Alimán Vasco. Alemán Vasco. ¿Y este cuántos años tiene? Siete. ¿Siete? Sí. ¿No? ¿Cuántos años tenés? Ocho. ¿Cuántos? Ocho. Ocho tiene, Juan. No hay tantos, uno no se acuerda de todos. ¿Tuviste casado, ¿verdad? No, nunca. No. No creo en los mandatos culturales, ni los mandatos familiares. Me parece que uno tiene que ser lo más fiel a su esencia. ¿Y tuviste hijos? No. No. No, pero no. ¿Qué actividad se saca adentro? Y bueno, eso es cortar fierros y soldar para los calpones y tingleros. Eso lo hacen todos los chicos. Ah, eso hacen ellos. Ese es el trabajo de ellos. Sí, porque es un trabajo liviano. ¿Cómo funciona la máquina? Porque no tienen electricidad ustedes. El grupo electrógeno, sí. ¿Y el grupo electrógeno lo usan solo para el trabajo? Sí. No para iluminar la casa ni nada. No, no. ¿A dónde vamos ahora? Bueno, nos vamos al boating de San Isidro. Nos encontramos con tres chicas. Estamos armando un certamen para el verano, para Mar del Plata. Y vamos hoy a hacer una preselección. ¿Lindas chicas? Sí, muy lindas. ¿Cómo andas chicas? Muy bien, ¿bó? ¿Todo bien? Un gusto. Esto es un día de semana en la tarde. Es un trabajo sacrificado, tú sabés que decirlo también. Pero alguien no tiene que hacer. Hay momentos en que uno disfruta su trabajo y bueno, hoy es un día de eso. Bueno, hoy vamos con Yamila. Yamila es una de las bebotas de Esperanto. Ella es la chica que yo siempre digo que es para presentarle a mamá y a papá un domingo de pastas. ¿Luz eléctrica tenés? No. No, no. ¿Televisor? Tampoco. ¿DVD? No, no. ¿Te gustaría tener eso o no te interesa? Por ahí, cuando uno lo piensa todo bien, para mejoras, uno me gustaría tener internet, pero no puedo. ¿Tenía tener internet? Sí, pero no podemos tenerlo. No puede. Sí, que lo dejo. ¿Por qué no pueden tener luz o computadoras o televisión? Es que quieren que seamos más humildes para no adelantarnos mucho en todas las cosas, para que sigamos en el trabajo como estamos acostumbrados. La computadora la uso mucho, uso mucho internet, me gusta ver en buena calidad. Me parece que la tecnología nos hace un poquito más llevadera a la vida. Acá te hace 14 pulgadas. Tengo el 14 que sí, se me mojó y se... Claro, ¿se agrandó? Acá duermen vos y tu esposa. Sí, y los chicos, sí. Es la cunita, ¿no? ¿Esta la hicieron ustedes? Sí, sí. Acá duerme uno de tus hijos, en esta cuna duerme el otro y ahí duermen tu esposa y vos. Claro. Esta es la mesa de trabajo. También tenés una tele. Tengo una tele, tengo el equipo de audio y sonido con un reproductor de DVD. Acá está como más, un poco más viejito. ¿Ese es el comedor? Sí. Perfecto. Esta mesa grande, claro, con siete pibes, debes tener una mesa así. Sí. Mínimo. ¿Almuerzan todos juntos, cenan todos juntos? Sí. ¿Siempre todos? Todo. ¿Sos de almorzar o cenar alguna vez en familia? Sí, los fines de semana con religiosos, familia Tana. Pero en la semana, la verdad que hace unos años que soy bastante... ¿Sos solo, Leo? Sí, soy solo. Cuando cenan acá, ¿con qué iluminan? Con el farol a gas. Ah, el farol a gas que está ahí. ¿Y heladera tenés? Sí, ahí tengo la heladera. ¿Y cómo funciona la heladera? A gas. Ah, ¿también a gas? Sí. ¿Qué usan buggy y no un auto o una camioneta? No lo permite la religión. Si tenés que decir cosas, ¿te dan miedo o qué te da miedo? Sí, lo que nosotros estamos prendidos así, si no hacemos todo bien acá, después vamos a limpiar, ¿no? Eso, ¿eso qué me da miedo? Eso sí te da miedo. Sí, eso. La verdad, no soy un tipo que crea en el inicio. ¿Pero le tenés miedo, por ejemplo, a la inseguridad? No. Sí, la inseguridad hoy es una de las cosas que más me preocupa. Este es el tambo. Sí, acá. Bien, perfecto. Vamos a pasar por acá. Mirá cómo le das, ¿eh? Bien. Es muy fácil. Es una y una, una y una. Sí. Ahí va. ¿Probo yo? Vale, probá. No me sale. Es difícil. No, no, es difícil. ¿Y por qué no me sale? Porque nunca lo hiciste. No puedo. No, no hay caso, ¿eh? ¿No va? No va, no va, no puedo. Fracasé. Ya vengo de un fracaso que quise ordeñar vacas y no pude. Así que la idea es que por lo menos el trago me salga. Mira, primero. La coctelera. El vaso. Ah, no. La coctelera. Dos hielos. ¿Cuál? Dos hielos. ¿Dos hielos? Sí. Fíjate uno que entra en el vaso. Ahí, ¿no? Me dirás que pruebe los dos y evalúes con lo que te diga. ¿Cuál primero? El mío. Este es el mío. Este es el de él. Este. ¿Cuál es la más grande de tus hijas? 19. 19. ¿Ya se puede casar o todavía no? Sí, se puede, pero no. ¿Pero no? No, todavía no. ¿Tiene novio o no? Sí. ¿Novio es de acá, de la comunidad? Sí. ¿Tienen que ser menonita, ¿no? Sí, tienen que ser menonita. ¿Hablan español, no? Un poquito nomás. Casi nada, no me entiendo nada. Sí, algo entiendes. Preguntales, ¿qué es lo que más les gusta de esta vida? ¿Cuál es lo que más les gusta de esta vida? Tófeme, ¿no? Trabajar y pasear. ¿Pero tienes qué hacer en su tiempo libre? ¿Cuál es lo que más les gusta de esta vida? ¡Sloom! ¡Mate de sloom! ¿Qué es lo que más les gusta? ¡Muy bien, eso! ¿No más te sabes qué es lo que más les gusta? Están por ahí hacen dibujos y así cosas. ¿Dibujos? Sí. Del mundo exterior, ¿conocés algo de música, por ejemplo? No, de música no conozco. Nada, no. ¿Cine, películas, alguna vez vio? No. Cine, no, no he visto. ¿Nunca fue al cine? No. Te voy a mostrar varias personalidades del mundo exterior. A ver si vos las reconoces. ¿Te parece bien? Bueno, dale. A ver, ¿sabés quién es? Esa es Cristina. ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo una canción acá, a ver si la conocés. ¿Lo conocés? No. ¿Este sabés quién es? Este, la verdad que no. No te perdés de nada, ¿eh? Este se llama Ricardo Ford. ¿Ford? Sí. El hermano es mi cliente. ¿En serio? ¿De los Ford, el chocolate? Sí. Sí. ¿Alguien es a Perón? ¿Has visto la de Perón alguna vez? No. ¿Nunca? Sí, hablan de eso. Por ahí uno agarra un poquito, pero como no estoy en ese tema, yo no doy en eso mucho. ¿Este sabés quién es? No. No, la verdad que no. ¿Ni idea? Un hincha de boca veo, pero no, la verdad que no. Esta forma de vivir que tienen ustedes los Melonitas, para vos, ¿qué es lo mejor que tienen? Lo que a vos te parece que es mejor de esta vida. La tranquilidad vale mucho. Eso vale mucho. Estamos bien tranquilos y, qué sé yo, no sé cómo contestarte, pero estoy tranquilo.